El motivo de esta rueda de prensa El concurso, concierto que fue pospuesto para que aquí la directora, a quien tengo el honor de presentar, nos comentará. Ella es Melisa Reuter Pérez. Muchas gracias, gracias por estar aquí, bienvenidos. Bueno, el motivo de esta rueda de prensa es para hacerles una atenta invitación al concierto de Yuri. Su tour de euforia va a estar aquí este próximo martes, 14 de febrero, en punto de las 7 pm. Ese concierto viene siendo el cierre del festival Como la Laguna Ninguna. Como recuerdan, ya había una fecha para ese concierto, el 21 de diciembre, y se pospuso por cuestiones de salud del artista, pero con promesa de llegar a cumplirlo este 14 de febrero, y con el apoyo claro de nuestra alcaldesa, la señora Leticia Herrera Ale, y por parte del festival Como la Laguna Ninguna. Bueno, se espera, se espera, bueno, este tour de euforia, la cantante trae más de 20 bailarines, trae un espectáculo bastante grande con cambios de vestuario, toda la producción es de ella, de Yuri, y bueno, los invitamos ya que es un ícono en la música latinoamericana, con una voz prodigiosa, y bueno, esperemos que nos acompañen este próximo 14 de febrero. Vamos a tener unos puntos estratégicos para la entrega de boletos. La entrada es totalmente libre, sí, pero se van a estar regalando unas cortesías para nuestra área de gradas y sillas ahí en la del área de la feria. Los puntos para entregar es aquí en la taquilla del Teatro Alberto M. Alvarado, en la feria, en la expoferia, vamos a tener también un módulo en el DIF municipal, y un módulo también en presidencia, sí, para que pasen ahí todos los ciudadanos por sus boletos, si nos acompañen este 14 de febrero. Los boletos se van a estar entregando el día sábado y lunes, sí, el día de mañana y el lunes. Bueno, vamos también a tener unos invitados especiales, que son las parejas de las bodas comunitarias del DIF, que le están llamando, uniendo corazones a todo este acontecimiento, que se va a llevar a cabo el día 14 de febrero también a partir de las 4 de la tarde, por parte del gobierno estatal, que preside la señora Marisol Rosso, la esposa del gobernador, y va a estar también nuestro gobernador del estado de Durango, el licenciado Esteban Villegas. Y bueno, es una actividad que también la alcaldesa Leticia Herrera Allen está apoyando para que todas las parejas, tanto de Lergo como de Gómez, estén formalizando su relación, y pues también ellos van a estar ahí acompañándonos en este concierto. ¿A qué hora se hace el show? Empieza a las 7 pm. ¿A qué hora se empieza el acceso, se va a aperturar ahí? El acceso va a ser desde que se abran las bodas comunitarias a partir de las 3 pm por la entrada principal de la feria. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!